Gracias por suscribirte. Charlene y Alberto de Mónaco codo con codo en un momento histórico. El viernes 1 de septiembre, Charlene y Alberto de Mónaco bautizaron la primera cadena de televisión pública de interés general del Principado, Televisión Mónaco. La pareja principesca apareció relajada y cómplice. En su primera aparición pública tras las vacaciones, Charlene y Alberto de Mónaco aparecieron juntos en Instagram y después en televisión para un acontecimiento histórico. La pareja real inauguró Mónaco, la primera cadena de televisión pública de interés general del Principado, y participó en su lanzamiento oficial. En un video publicado en Instagram, la pareja parece sonriente y relajada en el plató. Es un gran motivo de orgullo y alegría, pero también es muy emotivo. El lanzamiento de un canal es siempre un momento muy importante, dijo el príncipe Alberto. En un segundo plano, la princesa Charlene tomó el relevo de su marido, deseando a Mónaco todo lo mejor para el futuro. Todo ello con una amplia y franca sonrisa. A continuación, la pareja real inauguró oficialmente el canal pulsando el botón de transmisión. El video publicado en Instagram muestra a Charlene inclinada sobre la consola y a Alberto segundo colocando suavemente la mano en la espalda de su esposa. Esto basta para callar, al menos temporalmente, los rumores sobre la fragilidad de su unión. Dentro de 15 días, Charlene y Alberto de Mónaco volarán también a Sudáfrica para asistir a la quinta edición del Watergate Challenge, un evento benéfico organizado por la rama sudafricana de la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. Los monegascos podrán seguir la salida en su nuevo canal de televisión, Mónaco. Con un presupuesto de unos 15 millones de euros este año, este canal monegasco financiado por el Estado pretende funcionar sobre cuatro pilares, la actualidad, el deporte, el medio ambiente y el estilo de vida de la Costa Azul, declaró a la AFP su directora, Nathalie Biancoyico. Actualmente emplea a una decena de periodistas en el Departamento de Informativos, ya algo menos de 10 en el de deportes.